Una canción dedicada a la jefa de gobierno esta mañana de domingo, con mucho cariño de un ciudadano de aquí de Iztapalapa. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, pero sigue así, ya verás. Tras la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro, mil campanas sonaron en el corazón de los primeros usuarios del tren, entre ellos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues una persona que cargaba una guitarra acústica decidió cantar varios éxitos del ayer y hoy para amenizar el viaje de la mandataria. El joven músico se identificó como Israel, quien junto con Claudia Sheinbaum también cantó algunos temas como Fue en un café, de la banda de rock Los Apsons, o Te necesito, de Luis Miguel. Con una sonrisa en el rostro y bien agarrada de los tubos del tren para no caerse, Sheinbaum estuvo acompañada de funcionarios como Andrés Lajous, titular de movilidad Guillermo Calderón, del sistema de transporte colectivo metro y de gobernación Marty Batres. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reabrió el tramo subterráneo de la línea 12, que va de Mixcuac a Tlalilco, donde se espera que 175.000 usuarios se trasladen al día. ¡Gracias!